Muchas gracias, Ángel Luis Mercedes. Saludos fanáticos hípicos de todo el país. Nos encontramos en el Círculo de Ganadores del Hipódromo Quinto Centenario para llevar a cabo el acto de premiación correspondiente al clásico Día de San Valentín, conquistado por el ejemplar Gio Mambo del Establo Mariam, propiedad del señor Omar Chevalier. Nos acompañan en el Círculo de Ganadores el presidente de la Comisión Hípica Nacional, don Fran Pabonesa, y Osvaldo Rodríguez Zuncar, extraordinario narrador deportivo, para hacer entrega de los trofeos correspondientes a los ganadores. De inmediato, Osvaldo Rodríguez Zuncar hace entrega al señor Omar Chevalier como propietario del ejemplar Gio Mambo. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Rafael. Un verdadero honor, un placer, señor Chevalier, hacer entrega de este trofeo que acredita a su ejemplar Gio Mambo como el ganador de este clásico San Valentín. Enhorabuena, y ojalá que pueda seguir cosechando otros muchos triunfos aquí en el Hipódromo Quinto Centenario. Escuchemos la palabra del ganador del ejemplar, el propietario, don Omar. Primeramente, gracias a Dios por permitirnos este gran triunfo. A toda la fanaticada, a mi familia, especialmente a Mariana y a mi hija Mariana, a todos los muchachos, a los muchachos de la cuadra, con el toro a la cabeza, Iván, bajadores, todos, han hecho un trabajo extraordinario. Y yo no voy a decir mucho, los campeones se respetan aquí donde quiera, ese hay que respetarlo, quiera lo que lo quiera, los campeones no se consiguen de la noche a la mañana. Ese está hecho de varilla y cemento, se ha nacido campeón y será campeón hasta el día que se retira el Hipódromo. Gracias. Las palabras de don Omar Chevalier, inmediatamente don Osvaldo Rodríguez Uncar hace entrega a José Beltré, entrenador del ejemplar Gio Mambo, el lento. Los entrenadores, me enseñó Fran Paonesa, son muy responsables, no solamente del éxito de un ejemplar, sino de la vida de esta actividad. Si los entrenadores no fuera posible poder disfrutar del placer que produce ver correr a un caballo. Gracias por esta oportunidad de hacerle entrega, señor, de este reconocimiento y le felicito por su meritísima labor. El señor Beltré se expresa. Le doy gracias a Dios y al señor Omar Chevalier, porque ha depositado confianza en este gran campeón en la mano mía. Vamos de inmediato a llamar al jinete Héctor Hernández, la gran sensación, como lo bautizó Robert Sánchez, quien durante un tiempo estuvo fuera de la pista, pero regresó y de qué forma, demostrando lo que es un gran jinete. Osvaldo Rodríguez Uncar y don Fran Paonesa entregan el trofeo correspondiente. Hace unos días leía yo en las redes sociales a propósito de una encuesta, o más bien un estudio, realizado por una universidad de Estados Unidos, cuyo nombre no recuerdo ahora, en donde salía la información, se daba cuenta de que el jinete es probablemente el mejor atleta, medido en todas las cualidades que rodean la condición de atleta que tiene el mundo, incluyendo todos los deportes. Joven, un verdadero honor, un placer. Para mí siempre ha sido motivo de mucho respeto y consideración, el ver a un hombre dominar a una bestia, y eso es lo que hace un jinete, y ojalá que usted pueda seguir haciéndolo por mucho tiempo. Las palabras de Héctor Hernández. Bueno, primeramente de hoy, gracias a Dios por permitirme ganar este clásico. Este trofeo se le voy a dedicar a mi esposa, a mi mamá, a mi familia, a todos mis fans, a mis amigos. Muchas gracias al señor Omar Chabalier por la confianza. Muchas gracias al trainer, el trolento, el grum, Iván Díaz, y el equipo. Muchas gracias. Bien, vamos a llamar de inmediato a Iván Díaz, el hombre que se encarga de mantener en forma a cada ejemplar, en este caso al campeón, Gio Mambo. Lo voy a interrumpir momentáneamente para darle una primicia, y es que Gio Mambo fue ya en una reunión sostenida en estos días en el Stubbuck, fue declarado el campeón importado del año 2021. Un aplauso para Gio Mambo. Y empieza como estuvo el año entero. Al grum del ejemplar campeón, al grum de Gio Mambo, el señor Iván Díaz. Todo el mundo sabe la épica, lo importante que es un grum, esa es la mamá de cada ejemplar. Así que, qué bueno tener la oportunidad de hacer la entrega de este trofeo, que reconoce esa meritísima labor, y que es una verdadera expresión de dedicación, de esfuerzo, y sobre todo de un gran amor, porque hay que tener mucho amor por un ejemplar, para estar con él todo ese tiempo que tiene que pasar un grum. Felicitaciones. Primeramente, gracias al señor por estas bendiciones, y felicitar a mis patrones que me dan estas bendiciones siempre, y mucha confianza en el establo. Bendiciones para todos. Aquí estamos. Siempre Gio Mambo. No quiero dejar pasar por alto, aunque lo hicimos al inicio de la transmisión de hoy, reconocer lo que hizo nuestro gran Joel Rosario en playas extranjeras. En buena hora, felicidades, Joel. Felicidades a los representantes del establo Marían, y a don Osvaldo Rodríguez, que tiene unas palabras para despedir esta premiación. Lo dejo en manos de un maestro del micrófono. A los amantes hípicos quiero hacerles una invitación, que ya hice mucho tiempo atrás, hace más de 20 años. Señores, no se pierdan la oportunidad de disfrutar de este gran espectáculo, a la familia, especialmente que pueden venir aquí a disfrutar en el quinto centenario. Por eso les voy a decir a todos ustedes, muy de corazón, ¡Vámonos para el quinto! ¡Oh, mi Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!